Vamos, Ángela. Para mí, tú no eres nada, tú tienes la verdad, colorado. Para mí, tú no eres nada, tú tienes la verdad, colorado. Hay tantos botes, tantos botes, solijas que te das. Si para mí, tú no eres nada, bendito, no me saludes, no me hable más. Para mí, tú no eres nada, tú tienes la verdad, colorado. Bueno. Oye, tú tienes la verdad, como te ha visto la verdad, colorado. Colorado, 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 colorado. Oye, negrito, tú ven, va. Mira, mira, te creció la ven, va. Para mí no valerá, porque tú ven, va. Oye, tú ven, va, colorado, colorado, colorado. ¡Buenas! 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 ¡Muy buenas! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Bueno! ¡Impreciantes! ¡Sausos de tres! ¡Qué lindo! La rompieron, señores! ¡Qué verán, qué! ¡Felicitaciones! ¡Tremendo Ángela Torre!